Buenas noches, gracias por volverme a escuchar. Hoy es, son las 11.31 del día 14 del 7 del 19. Hoy es una conmemoración porque hace dos años exactamente murió Marian Mirzahani. Ella es una de las matemáticas más importantes de todos los tiempos. No quiero hablarte yo, quiero que te hable Marian. Perdón, me acaban de marcar. Bueno, el punto es que quiero que escuches a Marian porque... Bueno, ahora que ya has escuchado a ella, ya puedo empezar. El video de hoy va a ser muy bonito, pero va a estar un poco complejo en algunas cosas. Pero voy a empezar. El viernes 14 del mes 7 del 17 murió Marian. Fue una pena. Pero ella hizo trabajos en dinámica y geometría de superficies de rima. Participó dos veces en la Olimpíada Internacional de Matemáticas en el 94. Y ganó la medalla de oro porque su puntuación fue casi perfecta en el 95. Y con esto te digo, fue la primera mujer iraní en competir en la historia en su país por la Olimpíada de Matemáticas. Bueno, en el 96 y en el 99 se graduó en Matemáticas. Y bueno, luego en el 2000 y en el 2004 fue a Harvard a hacer su tesis doctoral. El que revisó su tesis fue una medalla FIRST. Este, bueno, en el 2009 fue catedrática de Stanford por el Instituto de Matemáticas Puras y Avanzadas de Stanford. Le dieron la medalla FIRST en el 2014 por la dinámica de geometría sobre las superficies de rima. Este es un método recursivo para el cálculo del volumen de los espacios de moduli. De superficies con borde. Dio longitudes fijas con el cual dijo que es un polinomio en longitudes. Primero quiero hacerte una pregunta básico, brillante o querido seguidor de física de Feynman o Cosmo Bonita o lo que sea. ¿Cómo se comporta una bola de billar en una superficie? Como pueden saber, bueno, de entrada una bola de billar, ¿cómo se comporta más bien primero en una mesa de billar? Pero el genio de Mariam dijo, bueno, ¿cómo se comporta una bola de billar en una superficie? Recuerdo que había una exnovia que era de la Facultad de Ciencias y un día me dijo, ¿por qué siempre dices que el camino más corto de un punto a otro es una curva? Y yo siempre le decía que pues porque lo había dicho Rima, pero se me pasó decirle, bueno, es porque mi cabeza pensaba en el módulo hiperbólico. Esta curva que te decía, princesa, es una geodésica. Pero bueno, Mariam es considerada la exploradora de superficies, es decir, ella pensaba en la comprensión de simetría de superficies. Creía que las superficies eran como un modelo para entender objetos de dimensiones superiores. Dio ideas relevantes emanadas de métodos de geometría hiperbólica. Dio una demostración del teorema de cómo se comportan las geodésicas periódicas simples con longitud dada en superficie hiperbólica, con comportamiento polinómico, a diferencia de las geodésicas cerradas. ¿Recuerdas que de las geodésicas y todo esto te lo conté en el video del universo de Gödel y en más videos detrás? Puedes ver el video que subí sobre topología y materia oscura, por si te estás perdiendo. Bueno, estas son variedades diferenciales de dimensión 2, orientadas, conexas, con respecto al segundo axioma de la numerabilidad. Entonces, vamos, bueno, ya, voy a intentar explicarte a grandes rasgos lo que te quiero contagiar. Porque yo estoy, como te das cuenta, soy muy expresivo. Me emocionan mucho estos temas y me encanta que alguien me escuche, al menos dos personas. O esa persona que luego, luego que subo un video le da un me gusta. Te amo y gracias a ti, de hecho, subo este video. Pero bueno, a ver, se le llama vector de longitud al borde a la colección de longitudes rimanianas, ¿verdad? A las geodésicas que son partes del borde de la superficie. Una superficie hiperbólica marcada es una pareja formada por una superficie S. Es una pareja denotada como X o X, phi, por una superficie hiperbólica. X y un difemorfismo de phi, tal que la superficie queda fija para siempre. Los espacios de Moduli es menester hablarte del espacio de Taj Müller. O sea, para antes de... Esta es matemática muy bonita, así que espero no te aburras y espero en verdad reacciones a este video y comentes. Porque si no, neta, no tiene sentido hacer videos así de profundos. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que los espacios de Moduli es menester porque hay algo llamado el espacio de Taj Müller, ¿ok? Esto puedes entenderlo con Groden, Dick y todo eso, pero eso va a ser después. Bueno, esta es una colección de superficies hiperbólicas compactas marcadas con un tipo dado y un vector de longitud dado, ¿ok? Es decir, son dos superficies marcadas y son equivalentes. Si existe una isometría que combase el cambio de base por las marcas nos va a dar un difemorfismo de la superficie, ¿ok? Bueno, más bien de la superficie base. ¿Qué es isotópico? Ya te hablé de las isotopías en el video de Gödel, entonces no te voy a explicar ya qué es eso. Bueno, la cuestión es que solo existe información isotópica. Y bueno, el espacio de Taj Müller es una bola abierta de un espacio euclidio, ¿ok? Bueno, el grupo modular de la superficie es la clase de isotopía de los difemorfismos, que conservan la orientación, ¿va? Y deja a las geodésicas estables como un conjunto de borde, más bien en el borde, ¿va? Es decir, es un grupo de presentación finita que actúa propia y discontinuamente sobre los espacios de Taj Müller. A ver, los grupos de isotropía de estos son finitos, entonces el cociente de una orbivariedad, pues, de analítica real, o más bien, un espacio de módulo y en superficie hiperbólica compacta de longitud data, ¿va? A ver, tú sabes que estoy obsesionado con la hipótesis de Riemann y todo eso de los básicos. Bueno, el punto es que, una parte de estas ideas de Maya, a mí me encanta porque se relaciona con el teorema de los números primos. Básicamente, el teorema de los primos dice que existe una función que da números primos menores o iguales que X, ¿va? Creo que esto ya lo expliqué en el video que hice sobre la hipótesis de Riemann. Si eres nuevo, pues vealos. Pero bueno, la cuestión es que, pues, se dice que hay una relación asintótica, ¿no? Entonces, una geodésica cerrada es primitiva cuando recorre su trayectoria una sola vez, ¿va? Entonces, si es errada, es una geodésica prima. ¿Ok? Mira, no quiero que te confundas, en serio, porque si te confundes, nada de lo que te he dicho tendrá sentido. Este, espero... Este es uno de mis temas favoritos. La verdad es que, como te has dado cuenta, el canal es como muy místico. Tiene una áurea muy bonita. Por ejemplo, antes de este video, tenía 57 videos subidos. Y como te puedes dar cuenta, hay 57 diapositivas. Y el 57 es el número primo de Grodendick. No es un primo, porque es un múltiplo. Porque si multiplicas 19 por 3, te va a dar 57. Por lo tanto, no es un primo. Pero para Alexander Grodendick, que es considerado el matemático más importante de todos los tiempos, sí es un primo. ¿Ok? Entonces, bueno, no quiero que te pierdas y tampoco quiero que me vayas a odiar. Porque estas cosas son... Sí, yo estoy consciente. Lo que te estoy diciendo son temas muy, muy duros de la matemática. Pero yo te hice un... Te dije que te iba a enseñar matemáticas puras y física de primera línea. ¿Ok? Este... Bueno. Mi punto es... Si tomamos... A ver... Si tomo... ¿Cómo lo explico? A ver... No sé... Si tomamos una geodésica cerrada simple... No, a ver... ¿Cómo te lo hago más sencillo? Mira, a ver... Para rápido... Mario mejoró el cálculo de... Bueno... Ajá... Mejoró el cálculo número de geodésicas cerradas. Y sin autointersección de una superficie probólica. Como te dije hace unos segundos, el espacio de Moduli, a diferencia de las cerradas, las simples son menos frecuentes. ¿Ok? Y los conjuntos de puntos que yacen... Pues, básicamente, Mariam dice que es un polinomio de cierto grado. ¿Ok? Estas ideas son muy geniales. En serio. O sea... Mariam solo trabajó en dos campos. O más bien dos ramas de la matemática. Y esas dos le dieron la medalla a Fierce. ¿Ok? Su vida es muy bonita. Pero yo sé que tú estás acá por la matemática. Entonces... Yo no entiendo esta dualidad. ¿Ok? Pero voy a intentar hacerlo sencillo. Este... Bueno... El punto es que para el cálculo del volumen, los matemáticos, pues, básicamente conocen algo llamado Bale-Peterson. Con respecto al conjunto que distingue entre dos superficies hiperbólicas. Con estas ideas, Mariam... Básicamente como relaciona... O más bien... Con estas ideas existe una demostración de la conjetura de Witten. ¿Ok? Y... ¿Por qué esto es importante? Es súper importante. Mira, honestamente no sé si te estoy aburriendo. ¿Ok? Si tengo muchos suscriptores... O sea, porque tengo muy poquitos. Y muy poca gente me escucha. Muy poca gente da me gusta. Y mucha gente... Muy poca gente comenta. Yo... Yo la... Te... Yo... Mi... Esta etapa de youtuber es muy nueva en mí. Es una... Es una etapa rara. Bastante extraña, diría yo. Pero... Bueno... Lo hago solo por amor al arte. Literalmente. Por amor a las matemáticas. Y por amor a la ciencia. Y por demostrar que... En el mundo no existe... Gente pedante. ¡Ay! No la pude poner. Y esto es horrible. Porque esa... Esa imagen... Ah, Dios. Qué mal. Bueno... No la pude poner, pero... No sé por qué. El punto es... Que yo hago esto para... Para... Porque no me gusta que la gente... Que... O los matemáticos... O los físicos... Eh... Si en verdad... Les interesan estos temas... Profundos de la matemática. Que reitero... No hay. En América Latina... Yo no he visto ningún canal... Que hable de cosas... Como las que yo te he hablado... En... En términos... Pues vaya... Eh... De 15 minutos. Son temas. ¿No? Yo no lo he visto... Eh... Pero obviamente hay. ¿No? Hay gente muy brillante... En Iberoamérica... Que ha hecho mucho labor... Científico. Pero... Si en verdad te gusta... Esto apoya... Las causas... Como las mías. Mi... Bueno... Mi punto es que... Mmm... Mariam también dijo... Bueno... Dio una... Dio algo elegante... Para el problema de los billares. ¿Ok? El cual es... En sistemas dinámicos... Que se dedica a inferir el movimiento... De una bola de billar en su mesa. Pero en matemática... En la mesa del billar... Puede ser cualquier superficie. Los matemáticos nos enganda... Todas estas cosas. Entonces... Puede ser cualquier superficie. Una esfera... O una... O un donut. ¿Ok? Puede ser cualquier... Cualquier superficie. Métodos... Eh... Bueno... Sí. Sí, te voy a hablar de los métodos de geometría hiperbólica. Ella dio... Eh... Dio algo de cómo se comportan estas geodésicas. Aquí te va a venir algo que te va a explotar la cabeza. Y eso te lo puedo curar. Eh... Bueno... A ver... Para... Para rápido y para que no te vayas a aburrir. Antes de que... De que esto se acabe. Porque ya van a dar casi 13 minutos. Y te juro por Dios que siempre me pasan mismo en mis videos. No sé cómo acabo y no sé cómo voy a terminar. Pero antes de que se vaya a acabar... Quiero decirte que Mariam dejó una demostración sobre... Sobre que para cada... T... Existe una nueva superficie. ¿Ok? Y bueno, esto es un... Bueno, los matemáticos le llamamos el flujo en el espacio de Tachmuller. ¿Ok? A ver, a ver... Eh... No te pierdas, por favor. Cuando existe una familia de geodésicas... Su camino en el mundo matemático... O sea... A ver... Cuando... Cuando existe... A ver... No... Más bien, en el espacio de Tachmuller... Eh... Es una variedad compleja, ¿verdad? Yo sé que sí. Bueno... Mi punto es que... Si tengo una geodésica cerrada... Puedo cortar a lo largo de la geodésica. ¿No? Roto una componente del borde con respecto a la otra... Y los vuelvo a pegar. Eso es lo bonito de ser maniabático. Que lo haces porque puedes. Y... Bueno... Esto me da una nueva superficie. Entonces, la función de longitud es el campo hamiltoniano con respecto a la métrica de... Mmm... ¿Cómo se llama? Ah... Bueno... Es... Es Peterson su apellido. Pero el punto es que obtenemos el flujo... ¿Ok? Y si consideramos una generalización sobre los espacios de las geodésicas... Bueno... Te preguntas... Salazar... Me confundes. Me confundes un chingo. ¿Cómo entiendo esto? Bueno... Pues... En la generalización que te comenté... Formamos a lo largo de una familia de geodésicas. ¿Y esto dónde se ve? Bueno... Pues... Cuando hay un terremoto... El aspecto de las grietas en la Tierra... Pues son esto, básico, brillante. Lo que se estoy hablando es algo que pasa. ¿Ok? Los matemáticos interpretan la realidad de una forma muy, muy, muy padre. Ah... Cómo odio los infocomerciales porque ya... Saturaron mi canción. Eh... Bueno... El punto es... Que... Eh... Como te comenté... A lo largo de una familia de geodésicas... El aspecto de las analgéticas de un terremoto. ¿Ok? Existe una medida finita que está en la misma clase de la medida del Sveg. Y es invariante con respecto a lo largo del terremoto que te conté. Existen trabajos simpléticos en los espacios cotangentes de Teichmuller. Pero eso te lo hablaré en el canal de YouTube que crearé de Matemáticas y Edel. Te amo y gracias por escucharme.